No, no, no... Tus sombras has hecha en mi cuarto Usaste todo mi amor de descargo Ya estoy harto de amarte y judiarte, no puedo cambiarte y debo reemplazarte Y sé, es fácil decirlo, pensando que eras pa' mi, pintando mi cora En mi casa y mamá, en un trate a otro, sabiendo que soy, mejor no podrás olvidarte Tus sombras has hecha en mi cuarto, usaste todo mi amor, te descarto Ya estoy harto de amarte y judiarte, no puedo cambiarte y debo reemplazarte Y sé, es fácil decirlo, pensando que eras pa' mi, pintando mi cora En mi casa y mamá, en un trate a otro, sabiendo que soy, mejor no podrás olvidarme Tú me dejaste cayendo en mi tumba, sé que eres mi muerte Yo busco recetas para sentirme mejor, pero esto está en mi mente Sueños son lucidos, estoy paralizado, pensando en ti, ¿dónde estás? Fuiste a mí todo, te amé a pesar del modo, prefiero estar muerto, ¿qué haces? Ya no puedo sanar, ni tampoco esperar a que quieras cambiar Ya no te puedo ni mirar, dejé todo esto en el pasado, pero ya no me apago Deje que vayas matándome, y solo estaba lastimándome Por dejar que el diablo vaya consumiéndome De ti mi corazón y solo aprovechándote Ya no puedo más confiar en una Girl, tú me usaste Me desechaste Mi corazón rompiste Con mi alma te fuiste Tú me rompiste Me destruiste Ya no soy el mismo que ayer Tus sombras has hecha en mi cuarto Usaste todo mi amor y discarto Ya estoy harto de amarte y jubiarte No puedo cambiarte y debo reemplazarte Y sé que es fácil decirlo Pensando que eras, mami, escuchando mi corazón Nunca veo más, encontraste a otro Sabiendo que soy, mejor no podrás olvidarte Tus sombras has hecha en mi cuarto Usaste todo mi amor y discarto Ya estoy harto de amarte y jubiarte No puedo cambiarte y temor en pasarte Y sé que es fácil decirlo Pensando que eras, mami, escuchando mi corazón Nunca veo más, encontraste a otro Sabiendo que soy, mejor no podrás olvidarte Ya estoy harto de amarte y tanto C độngación Lo engew celebration No puedo perderte Solo un bambino No puedo perderte Gracias por ver el video Gracias por ver el video